¡El pueblo ha venido! ¡Jamás se ha vencido! ¿Y si despertara mi papá, abuela? Ay, hija, hace mucho tiempo dejé de pensar en eso. Bueno, piénsalo, Aurí. Si despertara, ¿qué pasaría? ¿Qué quieres que pase? Nada. ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Enfermeras! ¡Despertó mi papá! Nadie comprende lo que me pasa. Es natural, Laura. La incomprensión es mutua. No, papá no. Tanto para sus hijos como para ustedes esto es algo muy difícil. Mira, niña, ni aquí ni en ninguna parte me vas a hablar así porque soy tu padre. ¡Pues valiente padre! ¡Ya estoy harta de mi padre! ¡Clauro! Debe tener valor. Mientras sigas compadeciéndote te vas a quedar en esta silla de ruedas. Y desde aquí no vas a recuperar el tiempo perdido. Para todos hubiera sido más fácil desconectarte. ¡Suscríbete al canal!